¿Cómo puede ser posible que todo lo que nos nutre y nos hace crecer, se vuelva peligroso para nuestra salud? La industria alimenticia aprovecha nuestras necesidades y gustos para ponernos al alcance de la mano casi todo el tiempo alimentos. Algunos saludables, otros no tanto y otros directamente perjudiciales para nuestro bienestar. A partir de ahí, desarrollamos malos hábitos alimenticios que son difíciles de manejar. Voy a hablar de nutrición con Gabriela Olmos, nutricionista de la Secretaría de Bienestar de la Universidad Nacional de Cuyo, para entender un poco más del tema. Quería saber esto porque no sé si es un mito o no, hay una relación respecto a un dicho que dice mientras más sabroso, es más peligroso. Es un poquito mito y un poquito realidad. ¿Por qué? Lo cierto es que lo que le da sabor a la comida generalmente es la grasa y hay dos tipos de grasa. Entonces, si usamos las grasas malas que nombramos y termina siendo de mala calidad. Y después hay otro dicho que dice que somos lo que comemos. Una sociedad puede llegar a manifestar sus conductas, su organización, hasta su salud generalizada según lo que comen. Y esto lo pienso, que da potencia al mundo, por ejemplo, que tienen un ritmo de vida en el cual se come mucha comida rápida. Y bueno, ven personas que están justamente a 10.000, con problemas de salud, con problemas psicológicos, etc. Entonces, esta frase, somos lo que comemos, ¿tiene que ver? Tiene mucho que ver. Nosotros somos lo que comemos porque de los nutrientes que están en los alimentos es que cuidamos nuestro cuerpo, nuestro cuerpo crece o se enferma de acuerdo a eso. Así que tal cual, somos lo que comemos. ¿Y cómo somos los argentinos? Los argentinos estamos comiendo muy mal. Antes no era así, pero ahora sí. Cuando decís antes, ¿dónde te posicionas? Antes, nuestros abuelos, ¿sí? 50, 55, en esa década, se ocupaban de, por ahí, comer de sus huertas, o de usar más vegetales, o de comer comidas completas, elaboradas en casa, la comida de la abuela, la comida de mamá. Ahora, la cultura es trabajar mucho, dedicarle poco tiempo, lo rápido, lo urgente, hace que terminemos comiendo de mala calidad. Este tipo de alimentación que tenemos, no muy sano, ¿nos lleva a lo que es un problema de conducta respecto a la relación con la comida? Sí, tal cual, tal cual. Yo considero, es una opinión personal, pero coincido con muchos de mis colegas, que por ahí la sobreinformación no es tan buena, porque a veces está tergiversada o está mal usada, ¿sí? Todo depende de la interpretación. Entonces, si me dicen, ese alimento es bueno porque tiene tal nutriente, yo lo uso sin considerar todas las demás sustancias, los demás ingredientes que puede tener el alimento. Entonces, termino comprando algo porque es más rápido de comer, y es rico porque está preparado para eso, pero no termina siendo sano. Claro, imagino, no sé si estás de acuerdo o no con el tema de los sellos negros, los octógonos, de los sellos que uno dice, mientras más sellos tiene parece tener más amor también. Tan cual, sí. Pero espero que la información más fácil que tenemos, como para decir, bueno, esto tiene muchos sellos, me parece que lo dejo de lado. Esa información que tenemos, ¿le tenemos que dar realmente la bolilla que tiene que tener o...? Yo siempre lo digo así, mirá, y se lo digo a los pacientes en la universidad y en la calle también. Los sellos, todos los alimentos tienen sellos. De hecho, te dicen exceso en azúcar, exceso en grasa, exceso en tal cosa o en tal otra, y sirve nada más que para saber lo que estamos comiendo. Bueno, a raíz de que vemos desde el área de salud cómo se estaba comiendo, es que pensamos en decirle, espera un poquito, mirá que esto tiene esto, esto y esto. Entonces, no es para dejar de comerlo o porque es mejor o peor si tiene más o menos sellos. Es simplemente para decir, como regla, si tiene dos sellos o más, no es tan bueno. Entonces, no lo puedo comer todos los días. No debe ser base de mi alimentación, sino en exos. Si tiene menos de dos sellos, es bastante fácil de manejar, relativamente útil para una alimentación saludable, pero con precaución. Ahora, a raíz de eso, la industria está intentando reformular alimentos para que no tengan sellos. Y entonces empezamos a comer mejor a un industrializado. Bueno, estamos en un proceso, quiero decir, no sé si corto o largo plazo, pero... Falta un montón. Falta un montón, largo plazo entonces. Entonces, quería decirte respecto a nuestras conductas, y lo voy a decir por ahí muy coloquial. Somos de cancerear la forma de comer o la información que nosotros tenemos para comer, desayuno, almuerzo, cena, total. Bueno, esto tiene tanto sello, tiene una... Tantas grasas saturadas, pero bueno, no lo como todos los días. Lo como cada tanto. O como una galleta, nada más. O como un snack. No está dentro de mi alimentación, porque yo tengo otra forma de alimentarme. Pero es un poco como subestimarnos. Tal cual, sí. ¿Esto? Somos de autoengañarnos. A ver, ¿cómo es eso? No, yo como muy bien. Todos los días me como tres barras de cereal. Ahora, si yo te pregunto, ¿qué barra de cereal es? ¿Qué tiene la barra de cereal? ¿Tiene azúcares? ¿Te fijaste si tiene jarabe de maíz? ¿Te fijaste si tiene conservantes? ¿Te fijaste los colorantes? ¿Comes bien porque tiene cereales? Es eso, que uno como que se queda con la... Hasta la publicidad de la marca y te dice, no, esto es sano. Entonces, ¿cómo esto y está re sano? O por el otro lado. No, yo como muy bien. Como huevo, como verduras, como frutas, pero me como un kilo de fruta al día. Y eso no está bien tampoco, ¿sí? O sea, todo tiene que ver con un equilibrio, con sentido común, con estar conscientes. Trabajamos mucho ahora en la nutrición y la alimentación consciente. Claro, uno dice, pero si es azúcar natural. Tal cual. Pero... Pero es un kilo de fruta. Tiene un montón de azúcar. No es mala. Y tiene el agregado de la vitamina, la fibra, todo lo que te aporta la fruta como alimento natural y sano, ¿sí? Pero la cantidad también es importante. Entonces, sí, hay gente que te dice, no, yo como re bien. Yo, hay días que me alimento solo a fruta y me como un kilo de frutas. Y comiste fruta, sí, está bien. Pero ¿y las proteínas? ¿Y la fibra de la otra? Y es como que uno tergiversa y autoengaña al resto o a uno mismo. Somos de heredar conductas alimentarias. Vos decías recién que nuestros abuelos por ahí eran los que mejor se alimentaban porque tenían más un proceso de alimentación natural, ¿no? No tan industrializada. Sí. Pero también repetimos lo que nos hacían las recetas de madre, padre y todo eso, desayuno, almuerzo y cena. O sea, eso, ¿se repite? ¿Vos ves que hay algún tipo de maña respecto a la repitencia de las conductas a la hora? Tal cual, sí. Y de hecho, los chicos comen como comen sus papás cuando son niños. De hecho, copian las conductas de los padres. Por eso cuando ves a un niño en consulta tenés que ver al padre. Y la gente se acostumbra a comer lo que le enseñó su mamá y todo lo demás. Ahora, hay una brecha importante en la adolescencia porque se despegan por costumbre, porque eligen como modelo otra persona o lo que sea y están como separándose de lo que hacían las costumbres de los abuelos, los papás y todo. Por eso es que también hay tanto cambio de una generación. ¿Y es bueno eso o hay que tener un cierto cuidado? Hay que tener cuidado. Vamos a hablar. A lo largo de nuestra vida vamos seleccionando los alimentos que consumimos. Hay etapas en las que somos más vulnerables a la maquinaria publicitaria que nos induce gustos por alimentos poco saludables. Generalmente son adolescentes y la brecha se da porque tienen mucho acceso a información externa. Las redes, que son la base de su información, los bombardean con datos, con publicidades que son bastante engañosas, que depende de cómo se interpretan, si son buenas o malas, o útiles o no. Y bueno, los adolescentes tienen como mucha apertura para eso. Y de hecho es una edad en la que se separan mucho de los padres. Y entonces tienen como los pares que manejan toda la misma información, más la nube que les baja esa misma información, se terminan despegando y terminan adquiriendo hábitos dañinos que pueden provocar algún problema de salud importante. Especialmente en adolescentes, más que nada en las mujeres, pero ahora se ve mucho en varones también. Bien. Lo hablaste vos recién, las redes, yo te digo, la información que se manejan en las redes, el surgimiento de todos estos influencers a través de las redes sociales y también la publicidad. ¿Es más bien exceso de información o información maliciosa? Es un poquito de cada cosa, ¿sí? Hay empresas o entidades que son muy responsables, entonces intentan transmitir información. De hecho las redes son algo con lo que convivimos, entonces uno lo usa para brindar información, pero por ahí se tergiversa, por ahí se malusa, entonces a veces sirve y a veces no, depende cuál es el público o cómo lo toma el público. Pero, por ejemplo, en las redes se ha visto dietas o algún tipo de información respecto a dietas keto, el ayuno intermitente, mezclar diferentes frutas con algún tipo de polvo, o de algún tipo de jugo o de semilla o lo que fuera en cualquier horario del día y vivir con eso. Bueno, es un poco de todo, ¿no? Y se ve el cuerpo estereotipado, se ve la persona que es más activa y todo eso. ¿Qué hay de todo esto? ¿De cierto o es todo mentira? Es lo que te decía recién, hay un poquito de cierto, un poquito de verdad y un poquito de mentira, porque lo cierto es que cada cuerpo, cada individuo tiene necesidades particulares independientemente de la edad y del sexo. Yo puedo tener la misma edad que vos, probablemente no, estoy más grande, pero yo tengo necesidades nutricionales diferentes por mi estilo de vida, mi salud, mi actividad y demás, que la que podés tener vos. Entonces, la dieta keto, el ayuno intermitente y todo ese tipo de dietas que hay un montón, son modas y en algunos casos son útiles, en algunos casos las usamos, pero tienen que consultar a un profesional, no lo pueden hacer por sí mismos, porque de hecho, si lo hacen por su cuenta... Pero digo, tienen una base que evidentemente algún profesional... Tienen una base en general científica, lo que pasa es que las mezclan tanto que terminan siendo más dañinas que útiles o saludables, si le cabe la palabra. También es verdad el tema de la búsqueda que uno quiere hacer respecto a su alimentación y mi pregunta es, ¿se mantiene esta pirámide nutricional o ha cambiado? No, ya no se usa más. La pirámide nutricional hace bastante que está obsoleta, porque de hecho hoy, por estudios, porque la nutrición es una ciencia, entonces va evolucionando y se van haciendo estudios. Por estudios se sabe que la base de la alimentación, que antes eran los hidratos de carbono, hoy no deben estar como base de una alimentación. Entonces, ahora se usa, si queremos graficar la distribución alimentaria, el plato inteligente, que también está bastante de moda. ¿Sería como, por ejemplo...? Dividen el plato en cuartos o en mitades, en tercios, que depende de la necesidad de cada individuo y entonces seguro tienen el agregado de agua, que antes no estaba en la pirámide, y tienen en convencionales medio plato de vegetales, un cuarto plato de proteínas, un cuarto plato de hidratos, y ahí ver qué tipo de vegetales, qué tipo de proteínas y qué tipo de hidratos depende de cada persona. ¿Cómo estamos nosotros en esta cuestión cultural para acceder a ese tipo de plato? Cuando sabemos armarlo, creo, anteriormente decíamos que nos falta mucha información y tenemos a todo esto una gran cantidad de información que viene en los productos industrializados. Cuando vos me hablás de ese tipo de alimentos, a veces son inaccesibles, muchos de ellos, por una cuestión de costo, cultural, como quieras llamarle. Por ende, ¿cómo es la alimentación generalizada que tenemos? En general la gente come mal, pero no porque no tenga acceso, porque independientemente de la situación económica, la gama de cada alimento que aporta nutrientes es muy grande, entonces por ahí hay un alimento muy caro, el salmón, que no tiene todo el mundo acceso, pero se puede reemplazar o la proteína o el nutriente esencial de ese pescado con otro alimento mucho más económico y más accesible. Lo que falta es información, realmente. Claro. Y respecto a este tipo de alimentación, te hago la proyección de vida que nos tenemos las personas, esta generación de trabajadores, por así decirlo, estoy hablando entre los 25 y 60 años, ¿no? ¿Cuál es la proyección que podemos llegar a tener respecto a nuestra alimentación hoy por hoy? Si lo miramos desde el lado bueno, te puedo decir que podría ser bueno, porque la gente está como teniendo más conciencia de salud y estamos empezando a relacionar que la salud tiene que ver con la alimentación, que no están separadas, ¿sí? Pero bueno, hay que hacer foco en este grupo, especialmente de adolescentes y de jóvenes que están usando la alimentación para otra cosa, que tiene que ver con imagen o con estética y no con salud, y por ese mismo motivo terminan haciendo daño a la salud y llevo a grande con alguna patología. Pero si lo queremos mirar con buena cara, yo creo que podemos ir mejor, porque hay una conciencia que antes no había. Es re importante por ahí ver el tema de la nutrición en el proceso de educación, ¿no? La educación superior, y es algo muy importante que seguro, desde el área que vos estás trabajando dentro de la Secretaría de Bienestar, abordan casi cotidianamente. Eso lo vamos a estar desarrollando en el próximo bloque. Ok. Es importante que en cada etapa de nuestro desarrollo aportemos a nuestro cuerpo los nutrientes necesarios para la exigencia diaria. Una de estas etapas de la vida es la universitaria. ¿Cómo se alimentan los estudiantes de educación superior en la actualidad? La Universidad Nacional de Cuyo es la etapa de los estudios superiores, y vienen muchos chicos y chicas a pasar muchas horas acá, donde por ahí no tienen la alimentación completa, o se olvidan de comer, o tienen una merienda muy escasa, ¿no? ¿Cuál es la alimentación más adecuada para esta instancia? Para empezar, deberían tener como aportes nutricionales a lo largo del día, bien repartidos. Y lo que más vemos es que tienen una sola comida al día, entonces no hay modo de mantenerla completa si es una sola ingesta. Así que, para empezar, tiene que haber ingestas ordenadas, que depende de cada persona, los horarios y demás. Y, por otro lado, tendría que tener, por lo menos, un grupo de cada... un alimento de cada nutriente, con cada nutriente, para cubrir sus necesidades. Eso, a rangos generales, es decir, que tenga una buena cuota de proteínas de alta calidad, que tenga una buena cuota de verduras, de fibras y de vitaminas, y con eso estarían medianamente cubiertos. Pero lo cierto es que eso no pasa. Claro. ¿Y se corre el riesgo de caer en esta problemática de la conducta alimentaria? Absolutamente, porque tiene mucha influencia externa, así que sí. ¿Cómo ves las posibilidades de nutrirse de forma completa lo que pueden ofrecer las unidades académicas? ¿Sigue estando escaso en esta situación? Tienen la posibilidad de venir al comedor que les ofrece un menú. Por lo menos, un menú completo, diario tienen, con todo lo que podrían requerir desde lo nutricional. Y todas las unidades académicas tienen una oferta en la que, por lo menos, una variedad de alimentos saludables tienen. Así que los chicos tienen la posibilidad. Otro tema es el económico, ¿no? Pero la oferta está. Está. Cuando llegan a la Secretaría de Bienestar, el área en la que estás trabajando en salud estudiantil, ¿cuáles son las dudas con las que vienen a consultarte los y las estudiantes? En principio, cuando vienen solitos es porque tienen alguna dificultad en cuanto a rendimiento. Tengo sueño, vivo cansado, me cuesta concentrarme. Generalmente tiene que ver con la alimentación y entonces empezamos a corregir desde ese lado. Generalmente vienen por eso. ¿Y tiene que ver con esto que me decías, que solamente tienen a veces una alimentación en el día? Claro. Generalmente tiene que ver con eso. También puede ser que por una cuestión de desorganización se levantan tarde y para llegar a cursar no desayunan y se olvidaron de traer la merienda y no tienen plata para comprar. Entonces hay una sumatoria de cosas que termina haciendo que ellos coman mal. ¿En este tiempo se agravó muchísimo esto? Mucho. Y la situación económica ha agravado más todavía la situación. O sea, estamos teniendo estudiantes que están haciendo todo su esfuerzo de formación superior con una comida. Con una sola comida al día. ¿Y cuáles servicios que están brindando ustedes además del informativo? Nosotros, yo desde el área de nutrición hacemos especialmente educación alimentaria. Si hay alguna situación que haya que corregir desde la bioquímica, desde el peso, lo demás, hacemos una dieta personalizada y en función de lo que cada alumno puede sostener económicamente y en cuanto a practicidad. Hay muchos chicos que viven en pensiones, viven solitos, no tienen cocina o tienen muy poquita plata. Entonces en función de eso les ayudamos a organizar dentro de sus posibilidades una alimentación un poquito más completa. ¿Y en relación a lo que tiene que ver, por ejemplo, con la problemática de la conducta alimentaria? Por ahora estamos trabajando solo en prevención porque para la atención necesitamos un equipo más grande con el que ahora no contamos. Y la prevención tiene que ver con educación, de cómo evitar que tal idea termine surtiendo un efecto negativo, cómo trabajar el autoestima, cómo aprender a comer sin que me dé miedo comer. Sabes, bueno, es porque están en la Secretaría de Bienestar y es salud estudiantil, pero imagino que toda la comunidad docente, no docente y estudiantes de una universidad debe pasar tal vez por la misma problemática, esto de los excesos. No sé si excesos, pero la carga horaria hace que uno vaya relegando algunas que otras comidas. Tal cual, o que termines comiendo mal, porque por ahí comes, pero comes rapidito para llegar al trabajo, o te trajiste la comida al trabajo, entonces no es la misma comida la que uno hace en casa que la que puede llevar en la lanchera. O por ahí me olvidé, o estoy muy cansada, entonces no terminamos comiendo bien ni el personal ni el estudiante. La vida nos lleva a las corridas y por ahí no le prestamos ni la importancia ni lo tomamos con la seriedad que deberíamos. Gabi, realmente es muy importante esta charla, creo que ha sido bastante interesante y hay muchos temas para tocar en la nutrición que vamos a estar abordando a futuro, tal vez entre tanto con este tema que lo decíamos afuera, de la grabación que tiene que ver con los adultos mayores y la nutrición que es importantísimo. Pero desde ya, muchas gracias por tu tiempo, por las explicaciones y dónde podemos encontrarte. Nosotros estamos trabajando en el área, en la dirección de salud estudiantil, que es el edificio que está pegadito al comedor, así que allí nos encuentran dentro del predio universitario. ¿Todo el día o en algún horario específico? En realidad salud estudiantil abre de 8 a 18 y yo estoy todos los días, así que en algún momento me van a encontrar seguro. Buenísimo, muchas gracias Gabi. Gracias a vos. En la cultura popular suele decirse, mientras más sabroso, más peligroso. ¿Por qué la vida nos pone en este dilema difícil de llevar? Está claro que nuestra salud depende de lo que comemos. Una alimentación saludable nos previene de múltiples enfermedades. Es por eso que además de ser exigentes con la calidad de lo que comemos, también debemos ser exigentes con nosotros mismos y adquirir buenas conductas alimenticias. ¡Gracias!